Bueno, la verdad que sí, hoy nos toca como Comisión Directiva recibir la llave de la ciudad, ¿no es cierto? Esta llave que es algo simbólico, que es de todos los estudiantes y bueno, no hay mejor privilegio, ¿no es cierto? Que nosotros como Comisión Directiva tengamos el honor, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de representarlos. Responsabilidad que lo llevan muy bien ya en este comienzo de Estudiantina. Sí, la verdad que se viene trabajando intensamente para lo que es la primera noche de desfiles, para lo que fue la primera noche de desfiles y ahora tenemos la tercera y cuarta noche para cerrar los desfiles en calle y bueno, seguir trabajando siempre con la misma dinámica, la dinámica del trabajo en equipo y bueno, esperar, no es cierto, que el tiempo nos acompañe y poder desarrollar de manera excelente los desfiles. ¿En quiénes te están acompañando hoy en este recibimiento? Bueno, nos acompañan los soberanos de los establecimientos, los asesores y los representantes legales de la asociación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo están viviendo, no es cierto, todo este acto simbólico que se realiza? ¿Qué significa para ustedes esta entrega de la guía de la ciudad? Bueno, la verdad que es un honor para nosotros como Comisión Directiva recibir esta llave, no es cierto, en nombre de todos los estudiantes secundarios. Esto nos da el honor, no es cierto, de ser partícipe de todas las actividades que se realizan por los estudiantes durante todo el mes de septiembre. Entonces es algo que no es para menos, no es cierto, y la verdad que nos gustaría poder hacerlo y seguir representándolos, no es cierto, de manera excelente. ¿Y qué conclusión haces, no es cierto, de lo que fue la primera noche de la estudiantina, de lo que se viene ahora? La verdad que el tiempo nos acompañó, es algo magnífico, no es cierto, es algo que nos viene pasando. Y bueno, la idea es que la tercera y cuarta noche sea igual, no es cierto, y seguir trabajando en equipo. Nosotros desde la Comisión Directiva, no es cierto, y los establecimientos también poder desarrollar su show de la mejor manera. La verdad que es un hecho simbólico e importante, importante porque significa esa confianza que debemos tener todos con nuestros jóvenes. La verdad que la APES, que es la asociación que nuclea a los estudiantes, que obviamente tiene una fuerte identificación con la estudiantina como hecho trascendental, también está vinculada con muchas actividades que ellos hacen, con una expresión de una juventud comprometida, con jóvenes preocupados por la realidad y por la participación. Así que bueno, para nosotros, deseará el mayor de los éxitos. Este hecho simbólico que lo hago, lo hago en nombre de todos los posadeños, los 320.000, en esta ratificación de la confianza que nosotros tenemos con nuestros jóvenes y que debemos tener con nuestros jóvenes, en ese espíritu de entender que las ciudades como las nuestras son aquellas que se van a ir desarrollando cuantos más espacios vayamos ganando para los jóvenes en su participación en la visión cotidiana. Así que bueno, hoy es un día feliz para todos nosotros, después también de seguir revalorizando lo que significa la estudiantina como hecho cultural y de participación de los jóvenes. ¿Y qué consejo se les da a los jóvenes, no es cierto, que están por salir a enfrentar a un mundo que es totalmente distinto que el que era antes, donde las tecnologías cada vez son más importantes? A ver, en general yo no soy de aquellos que me gustaría ser consejeros, tengo dos hijos y aspiro a tener un buen rol como padre, me parece que hay un primer consejo que tiene que ver con los roles de los padres de asumir la autoridad y acompañar a nuestros hijos en los procesos, que no son sencillos, que nadie le explica a uno cómo educar, pero que sin lugar a dudas necesitan imprescindiblemente ese rol de los padres para acompañarlos en este desafío. Los jóvenes tienen muchas cosas por hacer, por decir, y muchas veces los que tenemos que tener más capacidad de escucha somos nosotros los adultos.